Bueno, pues ahora estamos en un verdadero pueblo mágico. Le queda corto el mote de pueblo mágico porque este lugar, Mazamitla, está increíble, de verdad. Al lugar que usted vaya, por sus calles empedradas, por sus construcciones, con un toque pintoresco, la verdad es un lugar privilegiado aquí en Jalisco, Mazamitla. Recuerda lo bien, Mazamitla, debe venir a conocer este lugar, sí o sí, esta es mi segunda vez que vengo y la verdad, encantado de volver a visitar este lugar, lleno de bosque, hermoso, las calles, como le digo, empedradas, pintorescas, los negocios, la comida, todo está espectacular. Tiene que venir a Mazamitla a conocer, de verdad, se lo recomiendo ampliamente. Desde Mazamitla, en el estado de Jalisco, a través de Turismo México.